hoy es el día que vienen los enanitos toreros aquí a la plaza de toros y ahora no se compara para nada con el día de ayer que había un una cola pero tan grande de carros era demasiado ayer fue la despedida del hermoso eran toros verdad eran toros ayer yo nada más aquí contando lo que me enteré es que ya se está yendo a la gente porque tienen que regresar a su vida cotidiana se les acabaron las vacaciones y pues la feria todavía sigue de todas maneras con los que queden saludos a toda la gente que ya está por allá en los eeuu bueno yo no sé cuándo irán a ver este vídeo pero saludos a mí también que ya estoy allá sentada en el sofá mirando este vídeo dicen que estoy loca hay hasta como el programa ese del chavo pero ahorita voy al centro traje los celulares porque quería que me los arreglen y nunca me acorde me traje dos y ese hasta ahorita me acordé ya cuando ya casi me voy a ir para mí que no se va a poder o va a durar muchos días para que lo arreglen y entonces no sé cómo le haga a ver qué pasa un caballo mira qué bonito se ve y me gusta un caballo mira qué bonito se ve y me gusta ya traje a arreglar mis tintor así ahora sí ya me queda ahorita el callejón de los jambados bien solito está lo único que está abierto es los churros y los baños es lo único que está abierto si quiero venir ya le dije pues yo voy a comprar un taco de birria por lo menos ya le dije que iba a venir antes de irme el domingo no el que no se nos pase venir a la birria tatemada birria hecha en horno de con pencas de maguey que ahorita no están se ve extraño sin la gente pero claro es pero es pero como no te impuesto uno a comernos si si mhm pascuaro ya van a empezar a vender la cena aquí bueno que ya se van para allá adiós 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 como están y 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 Mira ¿Cómo está? Es así Yo nunca había mirado esta puerta abierta Aquí todavía no terminan de arreglar Yo creo Sí, se mira muy bonito que va quedando Están pintando Porque huele a pintura Sí Aquí también todavía van a pintar Todo esto también, ¿verdad? Sí Está quedando muy bonita ¿Cuál es? Aquella que está enfrente ¿Cómo se llama? La del Espíritu Santo La patrona de Juchipila Fíjense que hasta ahorita estoy mirando Está la iglesia ahí Yo no le ponía Al estarlo grabando no puedo ver bien Es la iglesia, mira Sí, ahí está la iglesia La virgen de Guadalupe Está muy bonita Sí Va quedando muy bonito Sí, está quedando muy bonito Pero de acá no lo alcanzo a ver Pero mira Y no sé aquí qué irá ir a ir Pero más Sí Sí Para que quede todo cubierto Porque ya están las otras paredes Sí Ya mero terminan Y aquí es Ya están preparando todo para la cena La masa Hasta huele bonito Sí Ajá Huele bonito Que como huele sepa Sí, ojalá que sí Que así como huele sepa Ya se ve bien bonito Las luces Ahorita que todavía no oscurece Tan bien Eso qué es Eso qué está haciendo ahí Es para los tacos Son frijoles 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 para los taquitos Ok Para hacer Para embarrar los tacos Y luego echarlos a dorar Listo Bien ricos Bye Hola Hola Anda bien ocupada Trabajando Sí Estamos ya en los tacos Ya preparando todo Sí Bye 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 Pase Ya está listo todo verdad Para la cena Atole, tamales Atole, tamales Y allá es donde venden Los tacos Y las Los dorados Tostados Cortitas Tortas Hay de todo Y todo muy rico Se vende rápido aquí Muy rápido Sí Ahora es de coco Ahora es de coco Bueno Ya los he probado Y sí está todo muy bueno Sí Yo también Yo pensé que decía Yo pensé que decía Ya yo también los he probado Ella tiene calor Y más allí Donde está ahorita En lo calientito Se ve todo bien tranquilo Ahorita Me gusta Acá está la iglesia Que ya está abierto Para la misa ¿Por cuál lado le damos? Ahora por aquí Por en medio ¿Verdad? Vamos para allá ¿Te compraste un tamal? Sí ¿Estaba rico? ¿De qué era? ¿Tamal de qué? Birria roja Y había tole No quisiste probarlo Ahora era de coco Un rico tamalito ¿A qué estamos hoy, Miguel? ¿Mero, mero? A 26 A 26 Vamos pues ya por las cosas ¿Ni le preguntamos Que iba a cerrar? No ¿Estamos? ¿Ya? ¿No? ¿Gené? ¿Ya? ¿No? ¡Suscríbete! 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 y siempre las papas haces ascenso y descenso los cenotes, los tacos salsa chile 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 Y ya está. Tacos en modorro. 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 Más de los lugares donde venden tacos que se ponen súper llenos en el tiempo de la feria. No se imaginan. Esta es la de los lentes. Ya sé que se va a esconder. No lo grabo. No lo grabo. No lo grabo. Ah, la buta. Ah, la buta. Es la buta de tacón. Ahorita aquí es donde veo más gente. Ahorita aquí es donde veo más gente. No lo grabo. No lo grabo. No lo grabo. No lo grabo. ¡Suscríbete! 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 Yo dije, me voy a subir al kiosco Está cerrado ¿Qué hora son? Mira La pantalla Sí, ya te la arreglaron ¿Cuál celular? Ah, el que sí, ahora sí ¿Y no compraste un protector? Sí, ahí está ¿Le pusieron también ya? Ah, no, también ese, pero no el otro ¿Le pusieron protector también entonces? No, el rojo Pues el rojo ¿Y sí sirven los dos, Luna? Este también sí sirve ya Yo estoy diciendo que puedes usar también el otro Para poner videos Para mi YouTube channel Gracias ¿Te hago pan? ¿No se apachurrará mucho? No, échalo Pues ya al cabo no, no lo comemos entero Más que sí se me hace bien pesadita ¿A tu teléfono? Ah, ya después me lo enseñará Ya vámonos Porque se hace tarde Me quiero cambiar A cambiar y No sé si me voy a bañar Me tengo que bañar A cambiar y a bañarme No veo la chilindrina en el video La florinda Yo creo que todo este video lo voy a hacer sin lo que se oye por las músicas Está diciendo que no es mío Sí es Pero lo vamos a guardar Sí, lo vamos a guardar Por si algo llega a pasar No, pero estoy diciendo que no es mío Bueno amigos y familia espero que les haya gustado el video de hoy 25 de enero aquí en Juchipilas Zacatecas les grabé un poquito de música de recorrido por aquí como está que se ve un poquito ya solo porque ya muchos se están regresando a los Estados Unidos como les dije al principio y nosotros nos queda todavía aquí el domingo de la feria dice mi mamá que le dicen el domingo es de agüevo y aquí vamos a estar grabando más adiós hasta el próximo video